Bueno, pues ya que estamos así en familia, yo es que tenía pensado más o menos un tipo de charla o de debate que lo voy a tratar de reenfocar un poco, porque creo que con los que estamos lo que podemos aprovechar es para más que nada intentar hacer un planteamiento de los problemas y un poco hacer un debate entre nosotros. Bueno, cuando Grais me dijo que si quería prepararme esta charla, pues dije sobre las clases sociales. Entonces, bueno, lo primero que pensé es que sí, que es un tema también a lo largo de toda la historia de mi militancia política y tal, es un tema que siempre me ha interesado, pero evidentemente un tema referido a las clases sociales es infinito, o sea, a mires por donde lo mires, la literatura marxista y no marxista acerca de las clases sociales es enorme. Puedes encontrarlo desde los escritos de economía, en los escritos de sociología, en los escritos políticos, en autores tan diversos como Max Weber o Karl Marx o diferentes marxistas que han hablado de todo esto, y entonces, bueno, el enfoque incluso hasta ponerse de acuerdo con el concepto de clase es complicado. Es complicado porque, por ejemplo, el concepto de clase que es el centro, por decirlo de alguna manera, de lo que es la teoría del materialismo histórico en Marx, en cambio nos encontramos con que si tú vas revisando todo lo que ha escrito Marx a lo largo de la historia, no escribió ningún libro, ni escribió ningún... nada, nada referido a las clases sociales como tal. O sea, él escribió un libro, un montón de cosas sobre economía, sobre otras cuestiones, pero, por ejemplo, referido a las clases sociales, Marx solo tiene un capítulo del Capital, que además él lo redacta en Borrador y es Engels el que lo publica, que es en el capítulo 52, al final del Capital hay un capítulo que es el 52 que dice las clases. Entonces Marx dice las clases sociales bajo el capitalismo, o sea, es muy cortito, es una página nada más, y dice las clases sociales bajo el capitalismo son la burguesía, los terratenientes y el proletariado. Y entonces hace una serie de preguntas, ¿se le puede considerar clase social a un médico o un maestro? Empieza a plantear una serie de cosas, pero no de... Más realmente el tema de las clases lo desarrolla más desde el punto de vista histórico, que desde el punto de vista conceptual. Más desde el punto de vista, bueno, por una parte en la ideología alemana y en una serie de escritos, más o menos viene a decir, y el marxismo es con lo que nos hemos movido históricamente, o sea, las clases se definen por las relaciones sociales, o sea, por el lugar que ocupan dentro de las relaciones sociales de producción. Pero, en mi opinión, las mejores definiciones que hace Marx de las clases sociales no están precisamente en esas categorías y en esos conceptos cerrados, un poco académicos, sino que creo que hay que buscarlos más en libros de carácter histórico, como por ejemplo el 18 de Romario de Lugo, una parte, el mismo manifiesto comunista, donde él hace... es donde ahí él, por ejemplo, ahí no habla de tres clases ni cuatro clases sociales, en el 18 de Romario de Lugo, aparte habla de ocho, diez o yo que sé cuántas, habla de aristocracia financiera, feudal, habla de proletariado, habla de clase, habla de proletariado, habla de burguesía, habla de un montón de clases sociales que son las que irrumpen en la batalla política en ese momento. Entonces, ya digo que es un concepto un poco esquivo que dentro del marxismo ha traído muchísimos debates. Por ejemplo, en mi opinión, yo soy en eso un fan de... tengo una discusión siempre permanente con Bryce con el tema este, que es, yo creo que una de las mejores definiciones que se hicieron sobre la clase obrera hizo un historiador marxista, que fue Thomson, que escribió un libro en los años 60 extraordinario, que es La formación de la clase obrera en Inglaterra. Ese libro, él plantea, un poco siguiendo los escritos más históricos de Marx, él plantea que la clase obrera no es una estructura, no es un concepto, no es un esquema, sino que es un proceso, él habla de un devenir, un proceso en el cual un grupo de personas afines relacionadas con unas relaciones sociales que desempeñan un papel dentro de la sociedad, en la lucha de clases se van conformando, tanto desde el punto de vista político como cultural, etc. Es decir, hace una definición que no es objetivista puramente, no es decir simplemente la clase trabajadora está compuesta por todos aquellos que vendemos nuestra fuerza de trabajo al capital, sino que define el concepto de clase más como un movimiento de carácter político. Dice que la clase se conformó en Inglaterra a partir del ludismo, de las luchas de los obreros que reventaban las máquinas, la primera expresión de rebelión, a partir del cartismo y de todos esos movimientos de carácter social y político se fue conformando el primer movimiento obrero. Entonces, eso fue un tema que revolucionó toda la historiografía marxista en los años 60 y 70 y llevó un montón de polémicas en las que intervinieron todos los principales, digamos, intelectuales de aquella época. De hecho, también es un debate con Althusser, con todo el estructuralismo. Hoy creo que si tiene interés este debate no es por un problema académico, sino porque muchos de nosotros que estamos en Podemos, yo creo que es un debate interesante porque, de hecho, dentro de la propia dirección populista, una de las características fundamentales es que disuelve el concepto de clase por el concepto de pueblo. O sea, es importante porque, de hecho, yo creo que ocupa en ellos un lugar central y en nosotros yo creo que también esto ocupa un lugar central. Hubo debates, por ejemplo, también durante toda aquella época, el de, por ejemplo, los debates que mantuvieron pulanzas, micro-pulanzas con el propio Mandel. Había definición, por ejemplo, una definición de clase obrera que hacía pulanzas era una definición muy restringida. O sea, él identificaba... Y esto tenía importancia porque estábamos en una época en la que había revoluciones obreras y había revoluciones socialistas y lo que se estaba definiendo era la dictadura del proletariado. Entonces, el debate era quién componía el proletariado, quién era el proletariado de la sociedad. Entonces, había posiciones como muy restringidas que decían, por ejemplo, la de Pulanzas, que planteaba que el proletariado lo identificaba con el sector de fábrica, el sector industrial, el que vende la fuerza de trabajo, pero el sector lo identificaba proletariado con trabajo productivo. Mientras que, por ejemplo, otros sectores, entre ellos, de hecho, algunas definiciones de Trotsky también tienen que ver un poco con ideas bastante restringidas. Y, sin embargo, las definiciones que hizo Marx en el Capital en algunos momentos, cuando habla de clase obrera se refiere a los maestros, se refiere a los médicos. Otra cosa es que hoy tuviéramos que también reactualizar esas categorías, pero lo da un concepto bastante más amplio. Mandel debatió mucho todo ese concepto tan cerrado, planteando, básicamente lo que planteaba Mandel era que la clase obrera la componían todos aquellos que vendemos nuestra fuerza de trabajo. Da lo mismo que seas trabajador productivo que no productivo, es decir, yo trabajo en un hospital, no soy un trabajador productivo, ¿por qué? Pero que lo que define esencialmente el carácter de la clase obrera, igual que es, es el concepto de explotación, no de dominación política. Ojo, ese es otro concepto más granciano que tiene que ver un poco con todo el enfoque político, sino que lo que define fundamentalmente es el concepto de explotación. Bueno, esto es simplemente para plantearos la complejidad de un debate que nunca ha sido, digamos, que siempre ha tenido con muchísimos vericuetos, ¿no? Y ya referido un poco a las clases bajo el capitalismo, yo creo que si nos vamos a referir, que es lo que yo creo que puede tener un interés a discutir las clases sociales hoy, cómo están estructuradas, porque, claro, podemos discutir las clases sociales en el mundo y en diferentes épocas históricas. Yo no creo que la composición de clase en China hoy sea la misma que aquí, que en el Estado español, entre otras cosas porque todo el proceso de deslocalización industrial ha llevado a que existen 300 o 400 millones de obreros industriales en China, un proceso totalmente inverso al que hemos vivido en Europa occidental. Entonces, había que ver de qué estamos hablando, es decir, entonces, lo que es la estructura de las clases siempre ha tenido mucho que ver con el modelo de acumulación capitalista. Es decir, dependiendo del modelo de acumulación capitalista, así se han estructurado desde el punto de vista económico y socialmente las clases. En un primer momento, el modelo era la revolución industrial, estamos hablando del siglo XIX, donde, digamos, empiezan a forjarse el primer proletariado y producto de eso empiezan a hacerse las primeras fábricas, las primeras organizaciones obreras, se fundan los primeros sindicatos, etcétera, etcétera. En aquel momento, ya la burguesía había dejado de ser una clase revolucionaria y ya desempeñaba un papel central dentro de la explotación política del resto de las clases. Si pasamos después, un siglo después, en el siglo XX, vemos que las mismas estructuras de clase han cambiado. Podemos seguir hablando de clase obrera, pero no creo que tenga mucho que ver un obrero de una fábrica de la Fiat bajo el fordismo que un artesano del siglo XIX que trabajaba en un taller de 20 o 30 trabajadores. Los dos podemos considerarlos obreros y proletarios, pero básicamente son cosas bastante diferentes. El modelo de acumulación capitalista en el siglo XX, esencialmente, a partir de todo lo que fue la concentración industrial, todo lo que fue, pues, llevó adelante un proceso de estructuración de clases completamente, vamos, bastante cualitativamente diferente al que se había dado en el siglo XIX. Una clase obrera muy concentrada, una, esencialmente, en la industria con un sector servicio que después fue ganando peso, una burguesía que fue haciendo cada vez más un proceso de concentración capitalista, pero es el momento en el que, como veremos después, es el momento en el que, digamos, las clases populares y las clases trabajadoras tuvieron mayor peso político en la sociedad. Toda la época, desde el punto de vista que va desde lo que es la Segunda Guerra Mundial, que acaba la Segunda Guerra Mundial, de los 45 hasta los años 70, que comienza, bueno, más o menos a partir de los, a finales de los 70, de los 60, que comienza el neoliberalismo. Y ya, finalmente, con respecto a lo que nos interesaría un poco, yo creo, debatir, que es las clases sociales en la actualidad. yo propongo, sobre todo, que si vamos a hacer un debate, lo hagamos, sobre todo, más centrados en este país, más que nada, ¿no? Porque podemos hacer un debate, sobre, ya digo, sobre China, sobre la India, sobre otros países, con modelos que son todos capitalistas, pero que la estructura social no es exactamente la misma. Pero yo creo que, básicamente, de los últimos 40 años, la estructura de las clases tiene que ver con una gran victoria y con una profunda derrotada. Esa es mi opinión. Una gran victoria, que es la victoria que han conseguido las clases dominantes. Desde mi punto de vista, históricamente, no se han dado tantos casos en los que las clases dominantes han tenido tanta fuerza y tanto poder de control y de dominación, tanto económica como política y un proceso de gran derrota de las clases trabajadoras desde los años 70 hasta ahora, que ha llevado no solo a la modificación, sino a la destrucción de la clase como clase. Es decir, en mi concepción de lo que es una clase social, yo creo que todo el proceso de derrotas que empezó con, en Europa, por ejemplo, con los mineros, con Tache, con Reagan, que fueron ganando victorias políticas en el Estado español, con el proceso de reconversión industrial, todas las derrotas que fueron llevando la clase obrera, toda la conformación tiene que ver. Hoy en día no nos podríamos reconocer, uno viaja a Bilbao, por ejemplo, que yo en aquella época vivía en Bilbao, la época de la reconversión industrial, juegas generales impresionantes, una lucha tremenda, pero hoy en día no te reconoces ni siquiera en la ciudad. Vizcaya era una ciudad que en la margen izquierda era todo un cinturón de fábricas, altos hornos de Vizcaya, o alcohol buico, todo, todo era una... O sea, pero eso era lo que era la estructura, o sea, económica. Pero este, el poder, digamos, de la capacidad de lucha, de organización, de respuesta, que en aquellos momentos tenía una clase representada a través de unos sindicatos, de unos partidos, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con lo que hoy podemos ver, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo creo que esto para mí sí es lo básico, es que hoy si discutimos sobre las estructuras de las clases en la actualidad, yo creo que son producto. Hay una cosa que es muy paradójica, mientras que las clases dominantes se han reducido, es decir, hay un proceso cada día más de concentración, hay un librito muy interesante que es de un profesor que se llama Castro Viejo, que habla de las élites dominantes en este país, y entonces hace una, cuenta más o menos que el poder más concentrado está en unas 300 o 400 familias, y que básicamente de los 1.500 consejos de administración del IBEX 35 de las principales bancos y de las principales empresas que existen en este país, de los principales hay unas 350 o 400 personas que se repiten en todo, son consejeros de todo. O sea, la lucha de clases además no es una lucha de una clase contra otra, es una lucha también de una misma clase, es decir, dentro de la propia burguesía se lucha económicamente, se disputan mercados, una muere, otra resurge, en las clases trabajadoras pasa exactamente lo mismo, yo opino que la lucha que tenemos con las burocracias sindicales refleja la lucha de fracciones de una misma clase. Y en concreto, esto es muy curioso como por ejemplo, a medida que todo este periodo neoliberal de acumulación, de financiarización de la economía y todo eso ha hecho que las clases dominantes se hayan ido reduciendo pero han ido adquiriendo cada día más poder. Mientras que por ejemplo las clases populares en las clases trabajadoras incluso es un tema que tendrían que son las clases medias que sería interesante debatir hay un proceso general de proletarización es decir, con la proletarización no quiere decir toma de conciencia de clase estoy hablando de una proletarización económica y social es un concepto completamente distinto a medida y sobre todo a partir de la recesión de 2007 lo que hemos visto es justamente eso cada vez una mayor concentración creo que en el Estado español esa concentración significa que el 0,005% domina una parte de la renta fundamental y de todas las principales empresas mientras que por ejemplo estamos viendo que las desigualdades sociales cada día aumentan y cada vez sectores yo lo he vivido mucho en la sanidad sectores que se consideraban a sí mismos clase media se han proletarizado y yo he visto en este proceso que no solo por la acción social sino por la propia crisis la gente ha tomado conciencia yo me acuerdo que tengo una compañera que es celadora y le decía tú eres obrera y ella decía yo no soy obrera yo soy clase media y yo decía bueno tú te consideras clase media con un salario de 1200 euros pero ella era obrera objetivamente era obrera pero en su conciencia se consideraba parte de las clases medias esto es curioso porque era un proceso que hasta la crisis se vivía mucho el vivir del crédito todo esto uno pensaba que pertenecía a una clase que no era realmente su clase de alguna manera la crisis económica fue un despertar fue un bueno donde estamos parados entonces es muy curioso esto porque entre las entre las clases trabajadoras este proceso ha sido pero vamos como un shock un trauma como se ha vivido y el proceso otro que también sería interesante que habría que analizar es lo que se ha dado en llamar las clases medias o sea este es un concepto que bueno sociológicamente ya sabéis que en todas las encuestas y todo esto se utiliza pero si yo aquí hago una pregunta ¿qué es la clase media? pues yo creo que tenemos 15 respuestas distintas ¿qué es la clase media? porque claro antiguamente se decía que era la pequeña burguesía la pequeña burguesía estaba muy identificada con un centro muy determinado era el tendero era el autónomo era eso pero ¿qué es la clase media? esa definición de clase media ¿dónde meto yo por ejemplo a los médicos de un poco más de élite de mi hospital que tienen unos salarios más o menos aproximadamente pues de 60.000 euros al año ¿dónde lo meto? es clase media sí ellos desde el punto de vista objetivo si tú lo analizas puedes decir bueno clase media pero son trabajadores porque ellos están vendiendo su fuerza de trabajo a en este caso trabajan para el Estado en otro caso pueden trabajar para una empresa privada perfectamente son bien pagados etcétera etcétera eso es lo que yo creo por ejemplo en las clases porque antes estaba diciendo el proceso que hemos vivido es un proceso de proletarización pero de pérdida de conciencia de clase entonces el debate sobre las clases sociales desde mi punto de vista no puede ser simplemente estructural objetivo económico es decir las clases la clase obrera existe porque existe pero ¿qué valor político tiene eso? es decir es como si dice por ejemplo te define algo el hecho de decir que somos mamíferos nosotros como mamíferos también son mamíferos la ballena pero ¿qué parecido hay entre una ballena y nosotros? poco ¿qué parecido hay entre un tipo de trabajador y otro? poco entonces ahí entra el tema de la conciencia y de la organización es decir la definición de clase no solamente como algo objetivo es decir tú estás ahí vendiendo tu fuerza de trabajo sino también como como un proceso de subjetivo de toma de conciencia y hoy por hoy a pesar de que la crisis se ha despertado pero es decir es todo lo contrario de lo que ha pasado en las clases dominantes las clases dominantes se han reducido pero están tienen conciencia de clase es decir una cosa que es indiscutible es que Florentino Pérez y esta peña por ejemplo toda la gente esta tiene conciencia tiene conciencia de clase perfectamente además no solamente tiene conciencia de clase hubo a mí un programa que sí me gustó el otro día de El Salvador fue el del Colegio del Pilar porque es que realmente ahí ve uno como las clases dominantes se reproducen a sí mismas tienen conciencia de clase y mandan a sus hijos para que sigan perteneciendo a una clase y yo recuerdo siempre que me preguntaba a mi padre que él trabajaba para el Marqués de Arguelles era el chofer del Marqués de Arguelles y le decía pero bueno ¿para qué quiere usted tanto dinero? ¿por qué no? no, no el dinero es mío y esto es como la sangre la paso de una generación a otra porque mis hijos y mis nietos tienen que seguir perteneciendo a la clase social a la que yo pertenezco es decir esto es un tema que ellos tienen tiene conciencia de clase por ejemplo de las clases trabajadoras yo creo que esto no sabemos si con el proceso yo creo que existía en los años 60 existía el nivel de sindicalización el votar a determinadas organizaciones etcétera etcétera hoy en día por ejemplo cuando uno va a votar no vota por pertenencia antes incluso la identidad era una identidad hasta del vestir si tú ves las fotos de los años de la guerra civil tú ves que los obreros de UGT y CNT van casi hasta con el mono el uniforme todos como muy parecidos eso en la situación actual la cultura esa se ha ido disolviendo en un montón de cosas y esa disolución es una estrategia consciente y mantenida por parte de las élites del poder y después tenemos el otro problema que es el de de las clases medias en este proceso de crisis que está pasando con las clases medias es decir yo creo que hay sectores las clases medias o grupos intermedios yo lo llamaría grupos intermedios yo creo que no tienen intereses comunes para nada y bueno ellos oscilan dependiendo de con quien les interesa en un momento estar aliados es como lo que ocurría hace 100 años pues con el campesinado más o menos medio el campesinado esto el campesinado medio hubo revoluciones en las que fue la contrarrevolución ahí tenéis por ejemplo en la guerra civil española todo el campesinado todo una gran parte del campesinado gallego se levantó en armas con franco y sin embargo otros sectores que no pero vamos quiero decir que son sectores que oscilan yo veo que esa situación se está empezando a producir incluso ahora mismo es decir ha habido durante unos años de la crisis en que las clases medias se han empezado a reconocer en las luchas sociales que se han dado en las mareas yo lo he visto en la participación en la marea blanca de sectores de estos que diríamos de profesionales y todo esto pero después en cuanto digamos la situación se va oxigenando un poco se va un poco estos sectores miran para otro pueden mirar también para otro lado entonces el interés realmente de todo este debate con esto a cabo es el siguiente ha habido un debate siempre y yo creo que ahora es más es actual y tiene importancia que es hay sujeto de nosotros nos consideramos marxistas y tenemos un proyecto que es socialista es decir nuestro proyecto no es un proyecto simplemente ecologista forma parte de nuestro proyecto la ecología evidentemente pero nuestro proyecto es un proyecto socialista es decir pretendemos hasta ahora una sociedad sin clases ese proyecto de una sociedad sin clases que no sabemos si es una utopía si no es una utopía esto ha generado muchos debates existe algún sujeto que sea capaz de realizar ese proyecto es decir ese proyecto por ejemplo en un momento determinado de los años 20-30 del siglo pasado estaba claro que había una clase obrera revolucionaria que había tomado el poder en diferentes países y era capaz de llevar adelante la realización de ese proyecto digamos que no hacía no había este debate existía pero no tanto si la clase obrera era o no si existía una clase la clase obrera ha dejado de ser existe algún sujeto social que pueda reemplazar este es un debate que hay permanentemente es decir no es sociológico interesa nuestro proyecto todo esto que está pasando ahora mismo interesa yo traté de responder en un artículo de Viento Sur al librito de Rejón y de Chantal Muffet porque realmente tú ahí es donde ves por ejemplo como para ellos no es un proyecto socialista no es un proyecto de clase sino que ellos plantean que es el pueblo como una entidad como un sujeto político nuevo que es el pueblo igual que los nacionalistas construyen otro sujeto que es la nación entonces la importancia que tiene es ver si esto digamos si las teorías del marxismo ya se pasaron de moda en el siglo XXI tienen que ser revisadas completamente tienen que a la luz de los acontecimientos han surgido nuevos sujetos sociales puede ser que no sea un solo sujeto puede ser que sea la suma de diferentes movimientos sociales movimientos de liberación de la mujer movimientos diferentes es decir esto es lo que yo creo que y es un debate teórico pero tiene importancia programática para nosotros entonces yo tengo mi propia opinión pero bueno yo creo que más que darla yo yo creo que sería interesante porque pudiéramos salir de un debate sobre todo nada más yo creo que es verdad que este es como un debate un debate clásico pero algo olvidado en la década de los 90 hubo un debate también sobre si existía o no existía la clase obrera si había desaparecido en los 2000 empezó yo creo que todo un ciclo en el que la política sin clases de alguna forma se materializó olvidar ya el concepto de clase y empezar a trabajar desde otros desde otros parámetros pero yo creo que es un elemento de discusión como se lo planteaba Jesús pues central yo creo que es muy importante alguno de los conceptos que ha explicado Jesús a partir del trabajo de Thomson en el sentido de que más allá de que objetivamente incluso sociológicamente se pueda determinar la existencia de clases sociales yo creo que es una evidencia que existen las clases sociales a día de hoy más allá de que podamos definir cómo establecemos la categoría las clasificaciones de clases sociales y sobre eso los sociólogos no se ponen de acuerdo y efectúan decenas y decenas de categorías y de clasificaciones pero existen las clases sociales y tienen comportamientos sociales y políticos diferentes también políticos en el voto en el voto todavía se expresan las clases de alguna forma en el estado español se expresan de forma diferente las clases sociales eso es una realidad pero es verdad que políticamente el problema ha sido a partir de la falta de autorreconocimiento de la clase social de la clase obrera de la clase trabajadora de las clases populares es decir Thompson efectuaba ese paso que yo creo que era muy importante y que luego también se ha acompañado de la idea que establece el tránsito de la clase en sí a la clase para sí de cómo la clase obrera toma conciencia de sí mismo para actuar políticamente entonces claro yo creo que eso es lo que falta ahora por establecer pero claro sobre esto también es verdad que hay un yo creo que uno de los riesgos a evitar que es el de mirar al pasado con nostalgia o sea pensar que el autorreconocimiento efectivo material que hacía la clase obrera de sí misma que le llevaba a actuar políticamente sindicalmente socialmente como clase y hoy en día no se da es verdad que es como una derrota es consecuencia de una derrota producto de la victoria de las fuerzas dominantes de la burguesía y demás pero es verdad que eso no nos tiene que llevar como a idealizar hacer nostalgia de un supuesto pasado mejor de la clase obrera es decir aquel tipo de concentración de la clase obrera en determinados espacios determinadas representaciones de inmediaciones sociales y políticas de la clase obrera yo creo que muchas veces eran auténticos engendros sociales y políticos eran trabajos embrutecidos absolutamente alienados de espacios de explotación hoy vivimos un otro tipo de modelo de trabajo especialmente en este país menos productivo en el que hay mucha más importancia del trabajo reproductivo del trabajo doméstico del trabajo de cuidado del trabajo intelectual del trabajo cognitivo que frente a lo que dicen algunos autores que vienen a decir incluso que en ese tipo de trabajos que estarían más liberados estarían menos alienados incluso podríamos encontrar formas de protocomunismo en ese tipo de trabajo porque habría posibilidad del desarrollo de las libertades de los trabajadores y tal yo creo que eso es una falacia en gran parte pero es verdad que hoy sigue existiendo yo creo que el elemento central que define a la clase trabajadora que es la cuestión de la explotación que es de lo que no sea la explotación en el trabajo yo creo que eso sigue existiendo el problema es el autorreconocimiento como decía Jesús de la clase trabajadora en este momento que eso es lo realmente problemático y eso se expresa o se está expresando en los últimos tiempos en una política sin clases es decir nosotros estamos viviendo en un momento político de mucha efervescencia política ha habido mucha efervescencia a nivel social de movilizaciones de nuevos instrumentos políticos pero sin embargo vivimos en una contradicción de una política sin clases en este momento es decir ha habido muchos segmentos sociales especialmente los más recaoperados los más explotados o los que están incluso completamente excluidos del mercado laboral que no se han expresado políticamente eso tiene que ver también con la crisis de las mediaciones sindicales y políticas que tradicionalmente tenía la clase trabajadora eso es una evidencia y yo creo que vivimos en esa contradicción entonces por tanto yo creo que no hay que mirar tanto al pasado como con una cierta nostalgia sino yo creo que hay que ser lo suficientemente honrados intelectualmente y políticamente para plantearse los debates y los retos de ahora que es como reconstruimos una cierta conciencia de clase donde sea posible para construir una política sin clases es decir los antagonismos hoy se expresan es una evidencia o sea la lucha social y política en los últimos años ha tenido una intensificación producto de la crisis que no tenía previamente y se expresan se expresan los antagonismos sociales es decir yo creo que hoy los sectores laboralmente explotados o excluidos del mercado de trabajo algunos de ellos no se expresan en los centros de trabajo se han expresado políticamente o socialmente en otros ámbitos el 15M es una expresión clara de eso de como determinados sectores sociales se han expresado de una forma y no se han expresado como venían como se venían representando entonces yo creo que lo importante es empezar a hacer experiencias de reconstrucción de un tejido de clase y sobre todo mucho más importante para los nuevos instrumentos políticos como Podemos es la visibilización de esos sectores sociales para que no sea la visibilización la reproducción de una política sin clases o la reproducción de unas determinadas clases medias muchas veces que no están consiguiendo reproducir su estatus social como antes previamente el régimen o el sistema económico era capaz de reproducir entonces yo creo que vivimos un poco en esa contradicción y yo creo que el reto para la gente que participamos de un proyecto de clase es precisamente poder intervenir en aquellos espacios donde sea posible reproducir o reproducir un proyecto de conciencia de clase que es importante que es importante analizar el tema de clase según cada realidad por países sin que eso obviamente quite supongo el proyecto internacionalista pero mi pregunta es otra has hablado del tema de la reconvención de la reconvención industrial no crees que aparte había algo o sea algo no tan concreto sino por ejemplo me refiero al modelo como como se como se configuró como se diseñó la llamada transición con el parte de la Moncloa por ejemplo etc no crees que también eso serviría de cierto contexto de cierto marco para explicar para explicar la victoria para afianzar y poder explicar la victoria de la clase de los minutos si yo estoy no sé si queréis intervenir más si no bien lo que queréis por la dos yo en un caso particular del estado español efectivamente yo creo que el punto de inflexión concretamente de la transición son los pactos de la Moncloa ese es el punto de inflexión es decir hay momentos hay diferentes episodios hasta llegar a los pactos de la Moncloa hay diferentes episodios en los cuales el Partido Comunista de España que era el partido desde el punto de vista político hegemónico en la clase trabajadora es decir no podemos no podemos olvidar que toda la lucha en la clandestinidad el peso fundamental lo llevó lo llevó la gente del Partido Comunista a través de comisiones soberanas como se va forjando a través de la política que tiene sobre la penetración sobre el sindicato el CNS el sindicato vertical las elecciones que eran las elecciones de enlaces que he curado ellos entraron ahí coparon prácticamente todo lo que era el sindicato vertical y desde ahí se fueron forjando toda la estructura de comisiones eso fue la política que tuvo el PC durante entonces formaron parte de la resistencia al franquismo formaron parte de la lucha democrática y el peso y la autoridad política que tenían sobre miles y miles de trabajadores era tremenda pero entonces yo creo que sí que ese fue un factor político que preparó posteriormente futuras derrotas pero fíjate bien o sea una vez que el Partido Comunista de España tiene un papel central en todo el proceso ese político de la transición de intentar desviar lo que era una lucha importantísima a través de los acuerdos con la UCD la gente con la crisis que viene de UCD y la crisis del régimen de autorreforma hay un vuelco en el año 82 que es a favor del PSOE o sea ningún partido político en el Estado español ha logrado el porcentaje de votos que logró Felipe González en 1982 es decir eso representaba de nuevo una segunda oleada había sido la transición pero una segunda oleada que era una oleada entonces solamente un partido con 10 millones de votos que en ese momento representaban pues no sé numéricamente lo que puedan representar ahora pero claro había mucho menos gente porcentualmente debía ser un cuarenta y tanto por ciento no sé exactamente pudo llevar adelante después lo que sería el proceso tanto de la OTAN como de la reconversión el proceso de reconversión industrial tuvo en este país bueno unas luchas tremendas ¿no? entonces ahí es de donde no te olvides que en ese proceso en el que el gobierno del Partido Socialista se alineó claramente desde 1983 se alinea claramente con las nuevas doctrinas neoliberales el contexto es Reagan ya ha empezado a machacar a los movimientos sindicales en Estados Unidos y si no recuerdo mal Thatcher ya ha machacado a los mineros en Inglaterra es decir empieza todo el periodo neoliberal claramente la socialdemocracia se va alineando coincide también con el propio gobierno de Francia Mitterrand que había ganado las elecciones la unidad de la izquierda en Francia también empieza con un programa que es un programa de izquierdas y sin embargo inmediatamente con el retorno a las 35 horas y todo eso y sin embargo inmediatamente empieza el realineamiento yo creo que sería interesante estudiar todo eso por una yo creo que hay paralelismos de lo que fue el eurocomunismo tanto de Berlinguer y Carrillo y Marseille en Francia hay paralelismos muy grandes de lo que representó el eurocomunismo con lo que hoy ha representado por ejemplo Sirisa y Podemos o está representando Sirisa en mi opinión es decir es una gran confianza que tiene la gente hacia ti y después las estrategias políticas y toda la política que llevas tú te hace que vaya y eso provoca una profunda desilusión hasta tal punto de que en las elecciones del 82 el partido comunista termina con cuatro diputados era Santiago Carrillo y tres más ahí ya viene claro toda la explosión del PC en el 82 pero yo espero que no sea así ahora pero a mí en parte si me lo ha recordado un poco lo que está pasando o lo que está pasando que no ha pasado todavía lo que está pasando y lo que pasó en el año en los años 70 y 80 es decir si realmente para hablar de lo concreto aunque no sea un tema exactamente de lo que estamos hablando en mi opinión si realmente los dos grandes partidos que podían representar en Europa como en el caso de Sirisa y en el caso de Podemos no encabezan ellos los movimientos anti austeridad y ya vemos lo que ha pasado en Grecia yo no soy vamos yo creo que podemos ojalá que no ojalá que pasaran y que pasaran cosas pero podemos entrar en una nueva grafiación política como la de los 80 porque hay hay derrotas que que pesan pero que uno cuando da la batalla políticamente con tus ideas con tus principios con tus cosas y te derrotan como en la comuna de París por ejemplo esas derrotas sirven son útiles marcan generaciones pero esas derrotas después hacen que generaciones vayan aprendiendo y tomando pero las derrotas que peor sabes son las que te traicionas a ti mismo y a tus principios y eso es lo que pasó en la transición y entonces ahí es donde se produjo por ejemplo durante bastantes años hubo una disociación entre el PSOE y la UGT no sé si os acordáis el PSOE por una parte en el gobierno y por otra parte comisiones sobre las UGT que fue cuando lanzan en el año 86 me parece que es la mayor huelga general que ha habido en este país la del 14 de diciembre es decir existió un enfrentamiento brutal eso como lo para después el PSOE el PSOE lo para metiendo judicializando a la UGT con el caso ese de la famosa cooperativa que desmontó toda la directiva de la UGT pero hubo un enfrentamiento de clase muy potente vamos a ver si hay alguna de las claves de este debate antes de tener clase por supuesto el sujeto que es capaz de llevar a cabo la teoría es estar con la que tal pero el sujeto no es capaz de llevar a cabo eso no existe una conciencia de clase realmente se ha hablado que el gran problema aquí ha sido la pérdida de conciencia de clase yo creo que añadido a eso se ha producido algo mucho más grave y además planificado con un objetivo desde la época franquista que es la falsa conciencia de clase que lo has dicho tú muy bien lo has ejemplificado en el caso de tu amiga Celadora ya desde época franquista se plantea que en España tiene que haber una gran clase media que es lo que va a dar estabilidad al país y Franco habla de clase media por eso entonces precisamente ese engaño esa ilusión de clase media existe esa conciencia de clase media existe tu compañera decía que era clase media no había perdido la conciencia de clase pero la tiene equivocada ese es el problema yo abstrayéndome un poco de la teoría marxista porque a veces me aburre bastante el marxismo y me voy a poner en el pellejo de los malos entonces ellos hablan de grupos de pertenencia y grupos de referencia grupos de pertenencia somos a los que pertenecemos nosotros pero nos encontramos cómodamente no cómodamente nos encontramos por naturaleza en ese grupo y luego están los grupos de referencia que son a los que queremos pertenecer y aquí bueno yo entiendo por esta falsa atribución de clase entiendo que muchos hemos querido pertenecer a esa clase media creo que ese es el camino realmente lo que hay que corregir hay que intentar corregir esa falsa atribución de clase no se ha perdido la clase la conciencia de clase nunca se ha perdido se les dais cuenta nos han redirigido hacia otro hacia otro grupo de referencia como dice la gestión empresarial eso es un poco la idea que tengo en la cabeza llegar a cambiar esa conciencia errónea de clase es la clave pero yo creo que a lo largo de lo que todos están diciendo el trabajador o los trabajadores y las trabajadoras no lo tenemos pero tampoco tenemos nada es como la pérdida del todo estás en un medio donde te sientes aislado solo vendido explotado esclavizado pero no sabes salir de ahí y cuando se te ofrecen opciones o puedes vislumbrar cualquier tipo de opción automáticamente la miras yo lo he visto casi a diario como la miras si de golpe haces así tampoco lo quieres ver tampoco quieres salirte de ese ideal de clase al que se supone que te sentías que pertenecías que era la famosa clase media con los 1200 euros o menos un poco más y de golpe te ves o nos vemos sumidos en un mundo donde el empleo no es ninguna garantía el que lo tiene está esclavizado tiene un sueldo miserable etcétera etcétera y no sabe si lo va a perder mañana pero al mismo tiempo tampoco tiene no es capaz de ver una salida aunque la tenga delante no es capaz de hacer el esfuerzo de alguna forma es como que yo no sé si es que no queremos ver tenemos tanto terror a perder esa maravillosa clase media que teníamos donde es verdad era un tiempo de abundancia la gente se veía en el consumo mucho en ese consumo desaforado en esa petición de préstamos de todo vale tengo un coche que está perfecto pero ahora me compro el Audi no sé cuánto de 18 aros porque me parece bien y vivo endeudado o vivimos endeudados entonces el tema es como ahora reconducimos como tú decías reconducimos todo eso nos reconducimos hacia dónde nos reconducimos y cómo recuperamos ese poder o por lo menos presentamos la batalla que se presentaban en los años 70 en Bilbao por ejemplo ¿no? con aquellas huelgas o los mineros o todos esos grupos que han luchado ferozmente por derechos y hoy no tenemos nada ¿no? yo creo que ha habido una cosa que ha sido todo lo que la crisis es negativa la crisis es un proceso la crisis toda la crisis todos los ciclos capitalistas son procesos de de la propia regeneración dentro del propio sistema pero yo creo que ha habido una cosa que ha sido que ha tenido un impacto para mí desde el punto de vista un poco positivo que lo decía antes que es un poco que a la gente de hecho le ha abierto un poco los ojos es decir yo esta mañana me han mandado un informe de sanidad que dice que en la comunidad de Madrid depende de en qué barrio vivas a nivel de sanidad depende de la expectativa de vida que tengas vosotros sabéis que por ejemplo en la misma ciudad no estamos hablando de ciudades distintas ni ni no estamos hablando de China ni de la India ni de nada es decir si tú vives en la zona noroeste de Madrid tú tienes una expectativa de vida de 86,2 años me parece es un informe que han hecho unos Javier Segura en la serie hay gente no médicos pero realmente muy comprometidos socialmente y todo eso si tú vives en la zona sureste es decir estamos hablando de Villa Vallecas toda esa zona la más baja es 79,5 es decir hay una diferencia de 7 años entonces tú puedes decir bueno eso ¿con qué tiene que ver? tiene que ver realmente con toda una serie de parámetros que existen o sea esto es desigualdad social es decir que en una misma ciudad es atención médica es alimentación es atención primaria es el trabajo que tienes no es lo mismo me hacía gracia también estos programas que hacía el guardiomin en el intermedio cuando se ponía y empezaba a ver del barrio de Serrano yo trabajo en el barrio de Serrano yo trabajo en un hospital de la princesa y no veas tú los pacientes que tenemos de pijos que son el barrio de Serrano a ver usted ¿cuánto gasta en calefacción cada dos meses? y decía yo pues 300 euros y entonces a ver nos vamos al barrio de Usera ¿usted cuánto gasta? no yo no pongo la calefacción oiga yo tengo compañeros que son pobres energéticos hay pobres energéticas conozco gente que no puede poner la calefacción y tiene el cosita entonces eso tiene que ver y esto es lo que ha traído eso son las desigualdades sociales eso es en términos de clases y de conflictos de clases y todo o sea eso no lo ha podido disolver por más ideología que haga el capitalismo más propaganda que puedan hacer esas son sus propias contradicciones no las puede disolver otra cosa es cómo se manifiestan yo opino personalmente que la gente no toma conciencia sino con la experiencia no hay otra manera nosotros podemos tener está muy bien que tengamos con la mala experiencia con la mala experiencia con la lucha me refiero con la moralización no hay otra manera es la única manera o sea cuando uno sufre la explotación puede decir que más me está yendo ¿no? o sea además otra cosa que habría que analizar esto es un programa sociológico es cómo ahora mismo las clases también tienen que ver con problemas generacionales es decir hemos pasado antes los pobres eran los viejos ahora los viejos están manteniendo a los jóvenes o sea pero esto es la generalización de la pobreza o sea no estamos hablando de otra cosa o sea desde el punto de vista de la perspectiva si esto no mejora que no lo parece el futuro el futuro de la gente que tenga 20 años o menos es bastante jodido en este país ¿no? entonces lo que quiero decir es que a mí me parece personalmente opino que la gente si no es a través de su experiencia de su lucha de su tal es como como lograr una conciencia de clase o lograr una conciencia se organiza y empieza eso yo lo he vivido por ejemplo con mucha gente que nunca fue nunca hizo una huelga cuando tuvimos que hacerla o nunca ha hecho nada es cuando realmente toma porque empieza a vivir realmente lo que es es decir hasta ahora su jefe no era tan malo pero cuando le ha puesto pum 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 ha empezado a ver realmente que hostia el jefe no es mi amigo ni el jefe es un colega mío ni es un trabajador como yo está desempeñando eso es lo que yo creo que la gente va tomando se le va abriendo los ojos a través de eso y yo creo que la tendencia es cada vez más a un proceso de desigualdad social el problema que hay es que aunque aumenta el número de de pobres o de gente que vive en peores condiciones eso no quiere decir que aumente la conciencia para que aumente la conciencia tiene que haber lucha si no hay lucha se puede desviar hacia cualquier sitio es decir puede venir un demagogo y el mismo Albert Rivera puede venir en cualquier momento aunque Albert Rivera es tan pijín y tal que no creo que seduzca a ningún bueno seduce pero más que nada clase media o sea ¿tú qué opinas? en Cataluña razón en los barrios populares bueno tiene razón efectivamente tiene razón bueno y el depenismo o sea toda la base era el Partido Comunista en Francia todos esos sectores entonces si no es a través de esa experiencia malamente la gente puede ir a cualquier sitio yo creo que quizás la cosa también está un poco en cómo favorecer los espacios de participación por ejemplo España es un país de sexto servicio a saco ¿cómo le pides tú por ejemplo que es la experiencia que tengo yo con la gente con la que vivo ¿no? gente que trabaja por ejemplo en el McDonald's ¿no? que tiene un horario partido súper intenso donde no comparte espacios siempre con los mismos compañeros sino que siempre son compañeros diferentes ahí no puedes no puedes crear una organización donde cada uno pueda reconocer la precariedad del otro como la del mismo o sea que yo creo que esa es la verdadera conciencia de clase la conciencia de clase no está en saber yo soy un explotado y ahí hay un explotador somos de clases diferentes no, no está en la camaradería o sea que hay gente como tú que tiene los mismos intereses que tú y las mismas necesidades que tú entonces teniendo en cuenta el espacio que tenemos para poder construir precisamente esa clase creo que la clase hay que construirla no es una pertenencia desde este explotado sino que hay que construirla ¿cómo construyes tú esa clase en ese espacio? o sea que es un espacio donde es muy complejo donde no hay tiempo y además no conoces a tus compañeros de verdad porque si no tú no puedes entender verdaderamente qué es lo que le está ocurriendo al otro es donde el poder actúa luego con facilidad y crea como una especie de odio entre nosotras ¿no? de celos de vaya hechas de tal este cual este es un corrupto porque no cobra esto que son los mensajes que nos mandan entonces ¿cuáles son esos quizás los espacios de socialización de esa gente ¿no? donde verdaderamente se puedan encontrar puedan conversar puedan entenderse y puedan organizarse yo creo que ese es el reto más que nada porque en el contexto en el que estamos como he dicho es muy difícil que esa gente por sí misma diga voy a organizarme ¿por qué? entonces yo creo que eso por ejemplo ha habido de experiencias Estados Unidos no ha salido de esos sectores de organizarse que en general además son sectores muy ligados a la inmigración entonces se han organizado y han hecho huelgas realmente aquí por ejemplo un sector es muy interesante porque eso que tú planteas porque digamos que tendríamos que estar es lo que él decía por ejemplo no tenemos que sentir nostalgia del viejo movimiento obrero yo no tengo ninguna nostalgia para nada o sea yo creo que está bien ese concepto a mí me parece perfecto como no tenemos que sentir nostalgia del viejo partido comunista para eso estamos construyendo otro partido distinto no vamos a volver a la experiencia esa y yo creo que por ejemplo aquí están empezándose a vivir hay que seguir con detenimiento lo que está pasando en los nuevos sectores de trabajadores tipo Movistar las huelgas de Vodafone todo eso es decir son los nuevos proletarios entre comillas me refiero no vamos a o sea el precariado que también sería interesante que discutieramos ese concepto ¿no? el precariado por ejemplo yo creo que es muy interesante yo estuve con ellos en la comida por ejemplo y estuvimos bueno ya son manifestaciones y tal no son los de Coca-Cola que es un sector ya más tradicional con sus comisiones obreras y todo eso ¿cómo revienta la huelga de Movistar? la huelga de Movistar por ejemplo revienta a partir de que son tan infrahumanas las condiciones de explotación o sea porque aquí lo que tú dices tienes toda la razón si te están explotando y te están pagando 4 euros la hora o 5 euros la hora lo que pedían en Estados Unidos los de McDonald's son 10 euros aquí solamente hay dos salidas o te esclavizan es decir terminas trabajando casi gratis que es lo que algunos proponen no sé te damos de comer trabajas y te vas para casa y ya vas apañado eso ha habido hasta anuncios de esos que se han denunciado ¿no? o digamos o el capital te lleva a esas situaciones casi de semi esclavitud como hay en muchos sitios no a lo mejor en estos países pero en muchos sitios o realmente no tienes más remedio que levantarte y es muy interesante lo de Movistar porque esta gente bueno las condiciones dices eran técnicos es decir no estás hablando de gente que no tiene cualificación todos tenían una cualificación chicos jóvenes la mayoría o gente que tiene la experiencia que han hecho sus carreras intermedias o incluso carreras universitarias están trabajando como técnicos que son los que te iban a montar la tarifa plana te iban a su casa te hacían todo eso bueno esta gente se tenía que pagar el no tenían sueldo más que el sueldo del número de de estos que ellos fueran poniendo pero aparte de eso es que se tenía que pagar la gasolina del coche y entonces dependiendo de las instalaciones que hicieran y que se resolvieran y que no tuvieran quejas pues claro que es bastante fácil que tú llames diciendo oye que esto no me funciona tienen que volver pues yo lo hablé con el que me puso a mí el que me puso a mí también lo estuve hablando con él la fibra óptica efectivamente o sea qué condiciones son esas si no tienes un salario si te tienes que pagar la gasolina si trabajas la productividad y todo eso reventaron pero es que lo interesante es que reventaron hicieron una huelga a lo salvaje indefinida y se autoorganizaron y montaron sus asambleas sus representantes de asambleas y pasaron por encima de todos los sindicatos tradicionales eso es lo que nosotros también hemos vivido en la sanidad es decir nosotros cuando reventó la sanidad no te creas que la gente se fue a los viejos sindicatos la gente vuelve ahora a los viejos sindicatos cuando nos está diciendo a todos yo soy delegado nos dice a ver qué pasa con la paga que me robaron en el año 2002 me la van a devolver el 25 por día para esas consultas te vienen a ver pero cuando explotó las asambleas los hospitales se ocuparon se encerró la gente hizo asambleas y pasó por encima de los viejos sindicatos y eso es lo que ha hecho Movistar y parece ser que es lo de Vodafone y parece ser que es la experiencia que se está llevando es decir yo creo que nostalgia al pasado cero y al final la gente no tiene más que dos hábitas o lucha o eres esclavo y la solidaridad surge por encima siempre de las viejas rencillas al final las viejas rencillas no tienen más remedio que dejarla de lado porque no tienen más remedio que unirte a este al otro al otro al otro y organizarte la autoorganización y todo eso entonces yo creo que está muy bien y yo creo que en el futuro vamos a ver más eso es decir los nuevos sectores sobre todo jóvenes empiezan su experiencia de lucha en el movimiento obrero y sindical y la empiezan no desde lo viejo sino desde lo nuevo eso es muy interesante y yo creo que este partido tendría que dar mucha 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 importancia a eso a todos esos nuevos sectores que empiezan a salir contaba el otro día Román en una reunión que conocéis el de Zaragoza el diputado nuestro de Zaragoza en una de las reuniones que tenía y dice que él sentía que la gente de Vodafone me parece que era que estaba haciendo la huelga en Zaragoza o de Movistar tenía más conciencia política que los de la huelga que no eran de Podemos tenían más conciencia política que los círculos de Podemos porque los círculos de Podemos sí, bueno han seguido su propia evolución después ahora no saben cómo van a ir y tal pero que esa gente con esa experiencia concreta que estaba haciendo estaba adquiriendo una experiencia política y dice es que tienen las ideas muy claras y yo te lo digo claramente sobre la burocracia sobre los sindicatos tradicionales el desprestigio que hay en las clases trabajadoras en los sindicatos tradicionales es enorme otra cosa es que la gente los tenga que utilizar porque no tiene porque tú no eres tonto y si tienes que reclamar un trienio o dos o tres o cien mil cosas sabes que los únicos que te lo pueden arreglar son ellos pero eso no quiere decir que esos te sirvan para verdaderamente las batallas decisivas y eso es lo que y ahí empiezan los nuevos movimientos obreros por eso yo sí opino que va a haber un proceso de formación de sujetos nuevos y las clases trabajadoras jóvenes y todo eso van a ocupar yo creo un papel importante en todo eso nunca se va a repetir la vieja experiencia porque ni los movimientos del siglo XX se parecieron al ludismo pero siempre sobre cosas nuevas se irán remontando en que acabarán después ya veremos pero vamos no creo que volvamos a destruir las máquinas como en 1800 pero ahí andamos si pero mira con lo que decías tú de cómo se han organizado estas huelgas enlazándolo con lo que decías tú claro al final cuando el movimiento obrero se organizaba en torno a a la fase del fordismo del capitalismo claro era más fácil encontrar espacios de socialización porque los trabajadores los trabajadores no encontraban porque vivían en esos espacios de socialización en los barrios y trabajaban en esos espacios entonces la organización era una forma natural una salida de forma natural ahora mismo eso es como muy imposible ha sido la gran pregunta pues de los sindicatos de cómo renovarse cómo organizar la clase trabajadora las nuevas formas de precariedad y tal en el caso de la huelga de Movistar una reunión que tuvimos con ellos con el comité de huelga que era gente que venía sin experiencia sindical sin experiencia política cuando le preguntaba bueno esto cómo ha empezado empezamos tres o cuatro montando un grupo de cuasa éramos tres o cuatro colegas de repente oye qué pasa con tus condiciones mira a mí lo que me han hecho oye nos van a joder en esto pum 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 empezaron a ponerse o sea que es verdad que hoy frente a la atomización extrema la que han llevado las condiciones de regulación de flexibilidad del mercado de trabajo y tal hay formas de autoorganización que antes no se tenían y que pueden permitir estas nuevas formas de organización en lo laboral que es verdad que es complicado pero que pero que por ahí yo creo que abren una brecha y luego otra cosa sí que quería comentar del tema de de clases que a mí me parece importante y de cómo es un poco el juego entre clases hoy en día y cómo hay una disputa o sea yo creo que la lucha de clases se disputa en lo político se disputa en lo laboral y se disputa como en lo social en el terreno de las ideas es decir yo creo que la clase dominante expresa su o materializa su explotación en muchos ámbitos y uno no es fundamentalmente en el de las ideas y en el del desprecio de clase y yo creo que las clases sociales no solo tienen que ver con la relación con los medios de producción no solo se expresan ahí fundamentalmente ahí pero hay por ejemplo un sociólogo Pierre Bourdieu que trabajó la cuestión de un libro que se llamaba la distinción que lo que venía a explicar era cómo las clases sociales se expresan en muchos otros ámbitos y se reproducen en otros ámbitos es decir en el de los gustos las aficiones los circuitos sociales en los que se relacionan y todas estas cosas que yo creo que es muy importante o sea que al final las clases sociales también se dirimen no se pueden identificar en torno a eso yo creo que por ejemplo el ataque del desprecio social de las clases dominantes a las clases por así decirlo bajas populares en muchos ámbitos no en el tema de la cultura de cómo se expresan las clases sociales las clases populares y todo esto que lo explica muy bien en el libro Gwen Jones este el de Chaps yo creo que es el de Chaps ese es lo que te iba a decir es un libro buenísimo el de Chaps es un de sería como decir aquí es un Chaps en el Reino Unido como se usaría aquí lo de pues no sé como Canny o Chonis una cosa así y entonces es un libro que explica muy bien como todo este odio de clase de desprecio que sobre todo los medios de comunicación las élites expresan frente a lo popular a los que visten de una determinada manera o llevan pendientes o tatuajes y como lo expresa el libro lo explica muy bien como pues eso con casos similares como hay un tratamiento respecto a a la clase pues a la burguesía y otra a las clases trabajadoras o sea que yo creo que eso existe se expresa y por tanto como que ese conflicto yo creo que entre clases tiene como muchas dimensiones yo creo que está muy presente en la sociedad aunque a veces no se exprese por ejemplo hay un caso que sale en otro libro que es de Víctor Lenore que es un crítico cultural que es una crítica contra los hipsters hace una crítica así como muy de clase contra los hipsters y tal y él lo pone lo refleja en un ejemplo que a mí me gusta mucho que es vosotros sabéis cuál es el grupo español de música que más discos vendió pero sin ninguna duda no sé si en los 90 y en los 2000 es el ahora no me va a salir el nombre es el ¿eh? Camela eso es Camela dice ¿cuántas veces Camela ha salido por ejemplo en los medios de comunicación? cuando ellos hacían una entrevista en televisión española en los 40 principales en la cadena SER era el disco más vendido claro lo compraban pues eso ¿qué era? pues era un grupo de gitanos de choni de gente un poco así despreciable era un grupo que nunca aparecía en los grandes medios era el grupo que más vendía pero como era eso en el populacho había un desprecio constante es muy bueno el libro ese desafío muy muy porque además es un libro fácil que se ve muy bien y que el chico hace una descripción perfecta del odio de clase y todo eso en Inglaterra es un país muy 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 no tiene nada que ver con el muy clasista históricamente clasista en lo bueno también ojo históricamente porque la conciencia de clase que hubo siempre que es lo que quiebra la Thatcher diciendo aquí todos somos todos podemos todos podemos ser propietarios cuando lanza no solamente la destrucción de la minería y todo eso sino que que dice todos podemos ser propietarios o sea tú adquieres las acciones de tal empresa de tal empresa de tal empresa y todos somos un poco capitalistas mentira pero no al hilo de se ha hablado del tema de molestad yo he participado en un proceso de ese estilo yo no en el sector informático y tuvimos un conflicto en nuestra empresa donde se quería renegociar el convenio entonces era un convenio negociado en el año 70 con unas buenas condiciones se quería renegociar a la baja a la baja obviamente desde obviamente desde la dirección entonces bueno no ha recurrido a los sindicatos pero realmente no confiábamos en los sindicatos en el sector informático es un sector cómodo un sector burbuja como pueden ser los técnicos de campo de los que has hablado que al final son los mismos y entonces ¿qué hicimos? pues recurrimos cuando se contrató la asesoría jurídica nos asociamos todos bien se negociaron las condiciones salió más o menos bien obviamente hubo condiciones que fueron a la baja por supuesto al final y al cabo teníamos que ceder en algunas cosas pero no se cedieron todas afortunadamente problema bueno no recorrimos a los sindicatos nos asociamos nosotros como han hecho los de Movistar pero no se ganó conciencia de clase cuidado con eso porque eso es si se tiende a eso el asociacionismo pero no se saca nada en claro lo único que haces es intentar mantener tu posición económica social pero no política eso es otra cosa diferente que no hay que ver o sea que cuidado con esas falsas expectativas si quieres reforzar ese asociacionismo hay que intervenir yo creo que eso se crea se crean plataformas para un tema concreto una vez vaya bien o mal el problema desaparece la plataforma es lo que está pasando un poco con todas estas historias se crea por un programa muy concreto claro es que hay que trabajar sobre los dos campos claro o sea hay que decirle a la gente mira nosotros tenemos por ejemplo yo te hago yo soy del mancha ¿no? del Movimiento Asamblea de Trabajador de la Sanidad y hemos tenido ahora unos muy buenos resultados en las elecciones sindicales nos hemos ganado en la zona de Madrid y en muchos sitios a todos los sindicales pero yo creo que es que tenemos que trabajar sobre dos campos o sea uno es el de la autoorganización que hay que decirle a la gente a la gente está acostumbrada en delegar en no hacer ella sino en delegar es lo más fácil se le ha educado toda la vida así y entonces lo fácil es llegar a un sindicato y decirle arréglame esto y tal entonces por norma yo creo que nosotros tendríamos que decir yo te lo puedo yo te puedo ayudar a arreglar lo que tú quieras pero te tienes tú que organizar con tus compañeros ser vosotros los protagonistas y yo puedo estar ahí en la lucha eso es ahí empieza la autoorganización cuando tú le dices a la gente que es ella la que tiene que ser dueña de su propia lucha y de su propia decisión y elegir a sus representantes y todo eso ahora el otro aspecto lo que tú dices es fundamental a la vez hay que hacer un sindicalismo permanente es decir hay que ofrecer una alternativa de que los trabajadores no vale porque lo que tú dices puntualmente te organices en una plataforma que se va a disolver cuando el problema desaparece por la vida que sea sino que hace falta organizarse en una organización permanente que esté luchando y tal 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 bueno pues un poco que sea un sindicalismo alternativo democrático de base asamblearia y todo eso yo creo que eso esas ideas van a ir calando yo creo que cada vez más esto no es nuevo aquí hubo un intento importante que fue el de la CGT desgraciadamente la CGT en algunos sectores se ha burocratizado porque ha adquirido porque el problema es que la burocratización en un sindicato es muy fácil o sea te ponen tantas facilidades para que te liberes por lo menos a nosotros para que empieces a a participar en la gestión y todo eso que al final terminas involucrado entonces la CGT por ejemplo yo lo que conozco y en algunos sectores más lo que le pasó es que perdió esa radicalidad y empezó a actuar como un sindicato más en el momento en que los trabajadores estén a actuar como un sindicato más pues oye eso no quiere decir que la CGT no es lo mismo yo creo que comisiones UGT pero a la gente hay que ofrecerle alternativas permanentes también no solamente plataformas pero vamos hay una tendencia innata en que cada conflicto ellos se organizan y organizan la plataforma eso yo lo he vivido el centro de transfusión de sangre de Valde Bernardo por ejemplo que es el que ahora se lo han dado a Cruz Roja se lo quieren dar a Cruz Roja para que haga negocio con cada bolsa de sangre que te extraen ellos se sacan 68 euros tú la estás donando de manera altruista pero ellos están haciendo el negocio ¿no? Cruz Roja entonces hablando de una empresa cualquiera que es de la marinera hemos dejado de donar ah pues eso bueno pues ellas hacieron una asociación que se llama que me ha recordado que tú dices ADCMAT o sea montaron la asociación bueno si eso se queda en eso se queda en un ruido corporativo que es lo que tú dices yo creo que otra cosa que falta es el discurso es decir yo creo que el discurso no no es válido que se tenía en los sindicatos evidentemente como en tantas otras cosas han dejado de tener un discurso sindical un discurso de lucha de clase y evidentemente tiene que cambiar pero que el discurso no está es decir somos capaces de organizarnos pero los sindicatos han dejado de de tener discurso sobre qué somos qué tenemos qué capacidades y pues ese poder como herramienta de trabajo como trabajadores que somos que no existen yo creo que ese discurso hay que renovarle pero desde luego no está no existe no sé evidentemente desaparece y no cala efectivamente el problema de los sindicatos es que forman parte de la estructura del estado pues ya tienes obligaciones con el estado con la patronal y con los empresarios y con todo esto entonces te ves en esa tesitura permanentemente o sea mientras no se recupere un sindicalismo que no tiene nada que ver con eso pues entonces realmente bueno no se sabe yo desde luego creo que que las estructuras sindicales actuales forman parte del viejo movimiento obrero no sé si se van a renovar no sé si surgirán en el futuro otros sindicatos porque no es un problema solo de este país sino que es europeo y de todos los sitios pero desde luego yo creo que la alternativa es fundar sindicatos nuevos en general en mi opinión o que dentro de los sindicatos puede ser una norma para todos los lados puede ser que hay sectores donde los viejos sindicatos puedes intervenir pero con políticas distintas yo que sé pero yo no veo salida a los viejos sindicatos desde el punto de vista no creo que sean ni reformables ya estemos eso ya no pueden tener otro discurso si es que viven del Estado si es que viven de las prebendas del Estado en ese aspecto es que el sindicalismo en España igual que los partidos políticos viven del Estado por lo tanto no representan a sus asociados sea partido político o sea sindicato sino a sus intereses y de quien lo refieren cosa distinta ocurre por ejemplo en otros países como Alemania donde el sindicato vive del dinero de sus socios de lo que le aportan pero claro es que la buena manera que tienen para después hacer integrar a esa gente que o luchas por tus derechos o no los recibes no va a venir otro que luche por los tuyos en Alemania si se renegocia una subida salarial por parte de ese sindicato al cual yo estoy asociado pero tú no después yo recibo si consigue el sindicato esa subida salarial yo la consigo tú no por no estar asociado al sindicato entonces para mí me sirve para crear esa conciencia también es decir yo voy a luchar por algo en lo que creo aquí en España tú esperas a que yo luche porque tú también vas a recibir la mejora en la empresa de que haya una subida salarial aunque tú has pasado desapercibido para las cabezas de la empresa y si hay que cortar alguna la primera es la mía que soy el crítico y el que se queja y tú eres muy dócil y ahí estás pero claro tú recibes las mismas tarjetas que yo al final de lo que yo he luchado en Alemania no yo lo consigo porque yo he luchado tú no quisiste luchar ahora no vengas pidiendo tener el mismo beneficio que yo te asocias formas parte del sindicato y luchas por sus derechos aquí claro y es que sindicatos verticales que reciben dinero del Estado que da igual si tienen socios o no ¿sabes? es un gran problema bueno ¿cómo lo veis? ¿no podemos dejarlo? si es para él muchas gracias 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 bueno